Yo empecé con un calambre en los pies, al otro día fueba las manos, al otro día me fueba la cara, me empezó a cogerle un ojo Tu reacción cuando te dijeron que el tratamiento costaba 170 mil reales, que vendrían siendo unos 35 mil dólares Ouvieron en el título del video, este tratamiento de mi amigo tuvo un costo de más de 150 mil reales, ¿verdad? 170 mil fue ¿Cuál es el nombre de esta enfermedad que tienes? Se llama síndrome de Guillain-Barré Guillain-Barré, yo también conozco un poco porque estuve cerca de él, pero quiero que cuentes un poco antes de hacer preguntas Esa es la hija de él, sí, porque tenemos que decirle que tiene una hija también y van a estar viendo, o sea, cómo Dios creó en su vida en momentos de todas estas circunstancias Entonces, cuéntanos un poco cómo te sentiste con el trato de la salud de aquí de Brasil, tanto privada, pública, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco el proceso El trato fue una maravilla Yo estuve internado nueve días fueron Desde la comida hasta las enfermeras y todas las personas que tenían que ir ahí, cada cinco minutos iba una persona y te tomaba la presión, te medía la presión sanguínea Si tú precisabas algún remedio, si tenías dolor de cabeza o cualquier cosa, solo se lo decía, viste, y ella te daba lo que hiciera falta Si tenía sed, le daban agua, si tú no podías andar, yo estaba en una sala que muchas personas no podían andar solos y ellos venían, dos o tres enfermeras Y la bañaban a la persona que hacía falta Si precisabas cambiar la ropa de cama, ellas venían y te la cambiaban Cada vez que se iba alguien de alta, venían dos, dos señoras y limpiaban las camillas y limpiaban eso ahí, que eso era una maravilla Demoraban cincuenta minutos limpiando una camilla Hasta el techo limpiaban cada vez que se iban, eso fue increíble, ¿verdad? Eso era, toallas de baño, todo lo que a ti te hiciera falta, tanto a ti como a tu acompañante Y nunca hubo una mala cara, nunca hubo un maltrato Al revés, era, 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 tú parecía que estabas pagando el tratamiento y pagando el hospital de tan buen trato que había Para los que no conocen, realmente, para nosotros es increíble este trato del que él habla Porque en Cuba la salud es gratuita, pero no tiene nada que ver con este trato Habla así un poco, yo también me sentí bien identificado porque el trato de la salud pública A ver, en todos los lugares siempre hay personas y personas Pero personalmente el trato de la salud pública aquí en Brasil es muy muy buena No tiene nada que ver con lo que pasa en nuestro país, los tratos que tenemos, las cosas que tienen allí O sea, es totalmente diferente Antes de seguir comentándole un poco con Marcos Quisiera explicar un poco acerca de esta enfermedad Yo lo acompañé y él nos va a explicar un poco Cómo fue que se llegó a este diagnóstico Si tuvo que ir primero privado, público, antes de que les cuente eso Y el trato de Dios con su vida Este síndrome Guillain-Barreo es una enfermedad autoinmune La cual, este, naces con ella O sea, creo que estuvimos leyendo que entre un 10, un 15, un 5, un 15%, no recuerdo bien En el mundo es que personas pueden padecer esta enfermedad Y es como que los músculos se te van, este, no sé cómo decir, no sé cómo es la palabra Como que se te van decayendo, no sé, vas perdiendo sensibilidad Hasta poder llegarte, quedar sin él en los pulmones Y pues yo creo que realmente, y él se lo va a confirmar ahora Creo que si hubiésemos estado en Cuba es muy difícil Que haya podido ser tratado esta enfermedad Entonces le voy a comentar un poco cómo fue que llegaron a la conclusión De que tenía esta enfermedad Y cómo Dios obró en su vida ¿Cómo fue que llegaron a esta conclusión de la enfermedad? ¿Dónde fuiste primero? ¿Cuánto fue el costo? ¿Qué te explicaron? ¿Qué pruebas te hicieron? Y luego de explicarnos eso Quiero que me expliques Cómo fue el trato de Dios Para ti, las cosas en las que te marco Primero fuimos al 24 horas aquí, que es de emergencia Y ellos me decían que era ansiedad Que era una crisis de ansiedad Porque da la casualidad que son los mismos síntomas Yo empecé con un calambre en los pies Al otro día fue para las manos Al otro día me fue para la cara Me empezó a coger un ojo Me fue al otro día para el otro ojo Así me empezaban a saltar los ojos Así la boca Parecía que tenía anestesia en la boca Y llegó el punto que no podía ni comer Se me caía el arroz Se me caía la boca No podía tomar agua Y muchas cosas Entonces Fui Como el tercer día de los síntomas Fui de nueva lupa Y ellos me volvieron a decir En lupa es el Como un cuerpo de guardia Que es 24 horas Que es de emergencia Y ellos me decían de nuevo Que era Ansiedad Una crisis de ansiedad Y yo realmente no Sabía que no era una crisis de ansiedad Porque no había acontecido una ansiedad En mi vida O cosas así Viste De que De que pudiera haber sido eso De ansiedad Y no me sentía Me mandaron unos medicamentos Y los medicamentos No me hacían efecto O sea Me mandaron diazepam Y fluoxetina Y lo que hacían era Que me daban mucho sueño Y nada Y seguían los calambres Y la cara igual Y todo eso Entonces gracias al compañerito aquí Que él es Él es una persona Una persona muy nerviosa Tanto fue que me hizo Sacarle una consulta En un neurólogo particular La consulta tuvo un costo De 180 reales Me parece Si no Más no recuerdo Y llegamos ahí En donde el neurólogo ese Que realmente fue de Dios Porque Fue una persona que Desde que llegamos ahí No paraba de observarme Era observándome todo el tiempo Y me hizo Como 10 o 12 pruebas Me hizo Y al momento De hacerme las pruebas Él diagnosticó Que era Se enfermer Entonces Gracias a él Me internaron En un hospital Bien grande Se llama El hospital De la clínica Y ahí Ese hospital Tiene todos los tratamientos Tiene todo Para atender De todo Me hicieron Una serie de pruebas Me hice Los nombres No recuerdo Pero me hice Una que es aquí En la cabeza Que me meten Dentro de un Una resonancia Que esa era Con contraste Es un líquido Que te ponen Por la vena Así Y en la computadora Ahí de ellos Sale toda La Sale toda La cabeza Sale así Todas las cosas Así Y eso es importante Porque Empieza un calor Así Por todo el pecho Y va bajando Y va bajando Hasta los pies Pero es un calor Que es importante Eso Que parece Que te estás muriendo Me hice esa Me hice una punción Lumbar Y me hice otra Que el nombre Es complicada Pero es con corriente Ellos te van poniendo Corrientes En los pies En los músculos Y te van dando Choques De corriente Para ver los reflejos Si van reaccionando Que reacción Tiene Y esa estuvo fuerte Porque fue una prueba Esa estuvo Bien 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 difícil Una prueba Muy dura Fue esa ¿Cuál fue tu reacción Cuando te dijeron Que el tratamiento Costaba 170 mil reales Que vendrían Siendo unos 35 mil dólares Al principio Al principio no Uno se asusta Porque es Muchísimo dinero Es más o menos El costo de una casa Quizás Y Eso es Imposible De pagarlo Así Con un trabajo Normal Tienes que ser No sé Futbolista Más o menos O futbolista O que te manden El dinero De otro país Como que En dólares Serían 35 mil dólares Entonces Yo pienso Que Para algún país Que no sea Estados Unidos Es Debe ser Dos preguntas Para terminar El video Y la primera es ¿Qué es lo que más Extrañabas? O sea Imagino La familia Todo O sea Pero el verte ahí Ante la incertidumbre De cuál enfermedad era Y cuando te la lean Nos te dijeron Es esto Y empezamos el tratamiento Y cómo fue el trato De Dios Contigo De extrañarse Extraña a la familia A esa hora ¿Entiendes? El hospital Tenía visita De 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 una hora Eran tres visitas En el día Cada una A una hora Y Cuando iba A la familia Era solamente una hora El hospital Nos quedaba un poco Lejos de la casa Entonces Era mucho El gasto De gasolina Entonces Solo íbamos una vez En el día Y Lo que más 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 extrañaba Era la niña Porque Mi esposa Podía entrar a visitarme Mi mamá Podía entrar a visitarme Mi papá Podía entrar a visitarme Fueron Varios amigos Varias personas También a visitarme Pero la que si No fue en ninguno De los nueve días Que yo Estuve internado Ahí Fue la niña Por Precaución ¿No? Porque en los hospitales Hay muchas enfermedades Entonces la niña Está muy chiquitica Todavía Y queríamos evitar Que Cogiera Alguna enfermedad ¿Cuál fue el trato De Dios Con tu vida Y como viste La mano De Dios Realmente Dios estuvo Todo el tiempo Desde el comienzo Viste Porque Te decía Al principio Que Fue Dios El que Puso al neurólogo En el camino Porque si la enfermedad No se diagnostica A tiempo Ella va todos los días Viste Aumentando Es muy agresiva Y Conforme pasan los días Vas Empeorando Muchísimo Ravis Hasta el punto Que te puede atacar Los pulmones Y Quedarte Como inmóvil No puedes Mover las manos Ni los pies Entonces Fue rápido Él diagnosticó Muy rápido La enfermedad Con las pruebas Que él hizo Y de ahí Todo fue Yendo rápido Y la otra cosa Que No solo me sorprendió A mí Sino a los médicos Y a todas Las personas Es que Aún no me habían puesto El tratamiento Y ya yo estaba Comenzando a mejorar Fueron Muchas 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 Personas Orando Intercediendo Tanto en Cuba Como aquí en las iglesias Que nosotros vamos Como en Estados Unidos En Chile También Fueron muchas 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 Las oraciones Y lo que realmente Nos sorprendió Fue que No habían comenzado Con el tratamiento Y ya yo Estaba dando Mejoría El tratamiento Lo que hace Es que para la enfermedad Y no deja Que ella avance Pero Tres días Antes que me pusieran El tratamiento Ya yo comenzaba A mejorar Y Es solo El poder De la oración Es solo eso La verdad Este Ha sido Por decir Un testimonio Bastante fuerte Pero Hemos aprendido Dos cosas Con esto Una Que Dios Tiene el control De todo De un principio Hasta fin Y que Aunque No Tiene su De efecto Como todos La salud Aquí en Brasil Es una bendición De Dios O sea Porque tiene La oportunidad De ir a algo Privado Algo público Pero lo público También es muy Muy bueno Un poco demorado En muchas ocasiones Pero las cosas De urgencia Es especial De verdad Muchas gracias De verdad Mi hermano Por haber compartido Con nosotros Que Dios Te bendiga Mucho Gracias a ustedes Por vernos Te invito a que Te suscribas A nuestro canal Que le des Un enorme Like Y no olvides De comentar Todo nuestro video Y nos vemos Un próximo video